Hoy en el cumpleaños número 246 de este hermoso municipio que habitamos, valoramos cada detalle que ha sido partícipe en la construcción de su historia, cultura y territorio. Nos sentimos afortunados porque es una ciudad forjada con pujanza y nobleza, que conserva en sus calles la memoria de un antaño y en sus monumentos erige con orgullo la historia de un pueblo arriero, perseverante y con calidad de vida. Qué bello es recordar esos lugares llenos de fe, cultura y riqueza natural, unos testigos de la vida de muchas generaciones y otros muestras del progreso de un territorio, el cual ha estado habitado por gente buena y trabajadora, herederos de un legado de ciencia, deporte y arte. Valoramos la riqueza gastronómica, ambiental y humana que nos rodea, esa exquisita morcilla, la quebrada de la llorada, las flores, el carriel, el tiple, las palomas, la ceiba, nuestra diversidad y nuestros silleteros. Hoy 14 de julio nuestro municipio, Envigado, cumple 246 años de fundación, una fecha importante para resaltar todas las generaciones que le han aportado al cambio significativo en la calidad de vida de los envigadeños. Envigado no solo es el territorio que habitamos, es nuestro hogar, nuestra riqueza y gran orgullo. ¡Qué lindo es Envigado! Juntos sumamos por Envigado.